¡Buenos a todos! Seguimos en la plaga y continuamos hasta el momento donde lo dejamos en el último punto ya que lo estoy grabando a continuación Tengo que hacer que se vaya Vamos a empezar con buenas ¿Puedes buscarlo? Sí A ver, pensemos, pensemos, tenemos que liberar las ratas ¿Y las ratas están en el otro lado? Bien, ok Pues vamos a por las ratas y vemos algo ¡Amigo, la palanquita! ¿Sale o no sale? Corrente de que venga Vale, vale, seguido corriendo Ahora necesito las llaves que no sé dónde están Aquí no hay nada Vale, aquí lo... ¡Oh, lo he comatado! ¡Perfecto! No mire, no mire, me voy a hacer cadáver Y... ¿Dónde está la llave? Algo que brille... A ver, ¿dónde está la llave? Vale, 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 vale Pues lo coloca perfecto eso, eh, sin saberlo ¡Qué grande soy! ¿Pero qué te grita? ¡Que no lo oigo! ¡Yo estoy contigo! Vamos, que nos queda poco tiempo Estás a punto de convertirte en el niño superrata Esto... Vale, ahora tengo que volver con mamá Y para volver con mamá es por ahí Ajá Vale, entonces claro, lo que tengo que hacer Es coger esto Apuntar hacia allí Ajá Claro Sí, como yo pensaba Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a apuntar Hacia la otra Primero Hacia allí Vale Ahora Esta que como descubre la otra lámpara Podemos girarla El mago de las luces ¡Pam! Ahí, libre Y como esta me descubre Y la luz también Perfecto Y ahora con esta Hacemos el caminito De liberármelo Para allá mejor, ¿no? ¡Claro que sí! ¡Uy! ¡Que seguimos las rotas! ¡Qué foco! ¡Mamá! ¡Lo hice! ¡Bien hecho! ¡Vamos rápido! ¡Vamos, mami! ¡Que te salvo! ¡Que te salvo! ¡Estoy de salvar a mami! ¡Vamos! ¡Está bien! ¡No uno te va a傷ar ahora! ¡Mi herido! ¿Cómo te sientes? ¡Tu cabeza! ¡E... ¡Eso habla conmigo! ¡Todo lo que sé! ¡Y qué dice! ¡Ups! ¡Eso quiere que me acompañe! ¡El primer tránsito! ¡Tomi! ¡Estoy preocupada! ¡Eso quiere que me acompañe! ¡Eso quiere que me acompañe! ¡Nos vamos a salir de aquí! ¡No tenemos una opción! ¡Si estoy con vosotros! ¡La voz! ¿Estás listo para responder? ¡Ojo! ¡Tienes la voz! ¡Hugo! ¡No! ¡¿Y no escuchas? ¡Mmm! ¡Sí! ¡Estás listo conmigo conmigo! ¡Eso es la misma voz! ¡Eso es el que ... ¡Me da cosículo! ¡Eso es que no tiene la cabeza! ¡K'Es bello! Ahora Hugo puede controlar a la Kata. ¡La Tiempo Usado! La Puntar... La Llega a不管... ... vale... Vamos Vamos Ahora te dirán que les va a pasar para que podamos salir ¿Y cómo le digo que se vaya? Ah, vale, vale, vale. Los rojos se supone que es la luz y no puede pasar. Ok, ok, ok. ¡No corras, cobarde! Aseguida, ¿eh, mami? Vamos a salvar al tipo. Lo sabes, me lo he salvado. Ha flipado pepinillos y aquí morir. ¡Uff! Ok, con calma. ¿Qué diablos están haciendo aquí? ¿Qué diablos ha sucedido? Ok. Calma ahí que os manejo, ¿eh? Calma ahí que os manejo. Buena. Venga, chicos. Ahí, ratillas, que soy vuestro amo, ¿eh? ¡Ah, muy señor! Perfecto. ¡Algo crack! ¡Uff! ¡Qué tensión esto, eh! A ver, ahora vamos con las luces. Vamos a tú contra las luces y yo a las ratas, ¿qué te parece? Oh, estas ruedas están en un estado terrible. ¿Cómo vamos a llevar esto? Todo lo que necesitamos ahora es perder uno de estos cagos. Be careful. ¿Ya pueden pasar? No, no pueden pasar. Ah, sí. ¿Por qué pasa? A ver, si yo chumpo ahí. ¿Sí o no? ¿Podéis pasar por ahí o no? ¡Corre, corre, 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 corre! Pero si... ¿Se supone que se las comía ya? Bueno, bueno, bueno. Qué tangada, qué tangada. A ver, a ver. Repitamos, repitamos. Vamos a ver. Oh, estas ruedas están en un estado terrible. ¿Cómo vamos a llevar esto? Todo lo que necesitamos ahora es perder uno de estos cagos. Be careful. Ahí tengo que venir yo con ellas, ¿no? Se supone. ¡Rats! 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 ¡Fuck! ¡No, no, no! ¡No! ¡Shh! 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 Tengo que asustarles y ellos se van corriendo. Ok. Ok. Calma, chicas. Con calma. Uff, que los controles no son fáciles, ¿vale? He. Ok. Unos. Ahí. Ojo, que las subo por las paredes y todo. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira que las hace remolino! ¡Mira, mira! ¡Menuda torre de ratas, loco! ¡Ja, ja, ja! Sí, que al final son un juguete. Son como mi mascota. Venga, salve Venga, salve Venga, salve A ver, a mi niña Venga, ¿cómo te vas a cansar? Estás aquí haciendo superpoderes mentales Venga, por la pared, chavales Todas por la pared, venga Trepar, trepar Cuidado, cuidado, ese sí me va a quitar el poder Y vamos a liar Mirad, 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 mirad los remolinos, loco Te ha quedado el circoniño ¿Por qué no sé cómo hacer esto? Porque eres el niño rata, el rey Es el sangre que decide Es complicado de explicar Pero, Amicia no lo sabe No, lo explicaré después Me imagino que no lo podemos hacer, ¿sabes? Está bien, mi querida Vamos a salir de aquí, ¿eh? Venga Más cómoda de así, mamá O sea, es que es una postura un poco incómoda Yo entiendo que vayas con Hugo, pero... Eh, eh Los riñones Eh Eh, tú sabrás Tú eres la mamá Ojito Oh Trampa La institución ha llegado No puedes ir pocas ratas So, Beatrice You are reunited with your son at last I know what you have done to him You have taken what you wanted Now let him go Oh, you insult me, madame de Rune Your son Feel it as I do Feel it as I do Do you not, boy? We are bound by blood now What do you think, Hugo? Your family grows larger, huh? I beg of you I promise to help you, but allow my son to leave His destiny is not to be at the ruin His destiny is to be here At my side You are monster A monster Madame You have yet to see just how Is Merom Halloween? ¿Cómo que sí? ¿Sí que? ¿Eso qué? ¿Se puede de la fuerza? Vale, me preparo Mira, crack Tú no, las ratas Venga Estáis que sí Vamos, crack Estáis que salís Aguanta, agua, aguanta Ven, aparez El niño está dormiendo ¡Eso es lo que es! ¡Eso es lo que te espera! ¡Eso es lo que te espera! ¡Entra, entra, entra, crack! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Apone! ¡No, no, eh, eh! ¡A mí no, a mí no, ratas! ¡Ellos siempre están dando de comer! ¡Cuidado allí! ¡Al arquero, al arquero! ¡Somos unos cracks! ¡Eso es suficiente! ¡Hugo, diga algo! ¡Hugo, diga algo! ¡Hugo! ¿Me escuchas? ¡Oh, no! ¡Es poderoso! Pero no ha llegado el nivel que esperábamos. ¿Sabes por qué? ¿Está empezando a practicar con sus poderes? ¡Eso es Amicia! ¡Ah, tiresome! Pero él está cerca ahora. Y tenemos otros pawns que podemos jugar. ¡Vale a ella! ¡Leave él alone! ¿Qué más quieres? ¡Ah, ah, ah, ah! Mucho más. Mucho más. Y tú vas a estar aquí conmigo para asegurarnos de hacerlo. No te preocupes, Hugo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Madre mía, qué malvado. Qué bicho malvado. ¡Uh! Controlamos las ratas. Soy el rey de las ratas. Hugo es el rey de las ratas. Reminiscencia. Qué bonito. Capítulo 15. Reminiscencia. ¡A reminiscear! Vamos. Volvemos con Amicia. No. Bueno. Pobrecita. ¡Ay madre! Eso. Hay tu madre también. Un mes después. ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Aprende! Vamos a trincar cosas de trincar. Creo que Wardrick está trabajando en el jardín. Vamos a hacer un peruco. Vamos a meter unos cuantos de estos. ¡Madre mía. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A Bíjame! ¡Vamos! ¡A Bíjame! ¡Parece de nuevo! ¡Vamos! ¡Aka. ¡Vamos! 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 Siempre que sí He luchado contra las gatas He hecho una de fuego ahí ¿Verdad como se calienta? Vamos a flipar Buena vez Centrémonos en la vida un poquito Volvemos con Amicia Ha pasado un mes O sea Un mes de saco ¿Qué habrá podido ocurrir un mes de saco Allí con el niño Controlando a la rata ¿Qué estás haciendo aquí? Hugo debería haber encontrado Nada, tranquila, tú ya lo haces por él Además va a jugar con las gomitas que llevas Venga, vamos a ver Más cosas, más cosas, más ingredientes Que luego sabemos lo que pasa Estas cosas Recuerdo cada lugar Cada momento La sopa ¿Cuál fue la turno? ¿Many? No, no huele suficiente Ya nos va a tocar salir corriendo Esto es recipientes Toca esto, pues toca esto Pues eso, nada mal Vamos crack Había una puerta por ahí Vamos a ver si la abrimos primero Uf, me imagino que ahora por algún motivo o lugar Los acontecimientos harán que vayamos hacia Hacia Hugo O Hugo vendrá a buscarnos hacia nosotros No sé Todo es posible Esto es para bajar abajo Lo cual vamos a investigar otro lado primero Y luego si no bajamos No queda nada por aquí El banquito Y telarí que te vi Eh, aquí ha habido Eso es Tela Ahí estamos Esto es las afueras Para ir hacia arriba Que seguro que buscamos algo Y lo encontramos Bueno, el cordel Veníamos a por el cordel Básicamente porque no se puede sacar Uf Vale, están dando un respirito Ahora de De iniciar Tranquilos Sosegados Calmados Not bad Venga A ver, hay que decirle Lo del cofre A ver quién hay por aquí ¿Quién hay por aquí? Cositas, cositas Vengo por cositas No, no, no Te voy a echar otra asisticia Tienen que ir Todo lo que puedas Lucas has to stop picking up books We're going to end up with Lucas's face when he thought he created the great work And Hugo Well done, Lucas You're a sorcerer Sí, que los hechiceros molen Venga, vamos Tiempo Ahí vamos Sí, señor Buen giro Todo como Como muy tranquilo, ¿no? ¿Todo esos negros son ratas? O es cosa mía Vamos, ya hemos visto Lo tenemos que mirar Ya no quiero mirar Volver a mirar más Nunca en la vida Mucho luz me están dando a mí Mucho luz me están dando a mí Mucho luz me están dando a mí Y... Aquí lo hemos visto todo No había más puertas, ¿no? No hay puertas No hay puertas No hay puertas Vale, pues vamos para arriba Un chanco por ahí Se puede subir Está tapado ¿Qué hacemos con la vida? Por aquí Por aquí Eso tiene más secretos De los que aparenta, ¿eh? Vale, aquí es donde está Este crack Entonces, por aquí Podemos mirar Incluso llevarnos cosas Me explica que lo mismo Podemos craftear hasta algo más ¿Se puede abrir esa puerta? Un día más Vale, abrimos desde el otro lado Esto es más corto Ok Entonces, ahora venimos al Aquí, a ver si podemos craftear algo más Y salimos por la otra puerta Para buscarles Perfecto Ya está, listo Ni una gañifa nos han hecho aquí Todavía nada, ¿no? Pues nada Aguantaremos un poco más de recursos Venga, a ver ¿Qué pasa con la vida? Por el medio Por el medio y por abajo Venga, me centro ¡Ole! ¡Ahí vamos! Venga Ábreme el cofre Um, hello, monsieur Hey Sorry, am I interrupting Um, no Arthur was just saying He wants to leave Again Oh, come on I want us to stay alive That's all Like we've always done Listen It'll be dark soon And we have to light the fires Can you help me, Arthur? Go on Try not to annoy the hell out of her Why would I do that? Because you're a pain in the ass That's why Oh, Lucas needs help with his chest Yeah, right He just wants to see me That's all Oh All right Ready when you are, Amicia Muy bien Pues me haces de luces, ¿no? Reúnete con el otro Digamos que está congeladísimo, ¿no? ¿Puedo bajar? ¿Puedo bajar? ¿Por qué no me dejas mover eso, crack? ¿Quieres que bajemos por aquí? ¿Por qué no me dejas mover? Vamos, sí Vamos a coger esto de un rodón de gratis ¿Por qué no me dejas de bajar? ¿Por qué no me dejas de bajar? Come on, let's get the braziers in place Starting with That one Yes, I know We've been doing the same routine for weeks, Amicia I'm sorry It just helps me sleep better Knowing the pit is secure at night So, um What's up? I feel old You look pretty good for an old person Thank you Listen, I don't know your brother that well, but He would like you Really? You saved us You were captured, you managed to escape You're like a hero from a book or something A hero Es un crack Ah 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 There you go Now the braziers will stay put The Roderick method random but effective Ha ha Try it I intend to Right You take that one And look after the other braziers Whenever you're ready Yeah A ver Let's go and make sure the braziers right up to the edge So, did you perform any marvels? Just you wait and see Right I'm off for a wash Nobody's going to be able to climb out of that pit The system is here for a reason The system won't stop train soldiers Arthur I don't have to get it Meli is tired of running Meli and I are not people like you But perhaps Meli isn't like you either I don't know I get it A ver Si lo llevo a la derecha del todo Cuando venga la rata La has tirado el poso a la izquierda del todo Amicia We have to finish the braziers Yes Yes I haven't forgotten Un momento crack Creo que estoy una vez querido encenderlo Cosa que se nos olvide ¿Dónde la has colocado? Vale Vamos, vamos, vamos Ya no me acuerdo como iba, la verdad Me dejas coger este Voy a coger primero el otro Otro por aquí Otro por ahí Soy un crack Y ya está, ¿no? Lo que no me acuerdo muy bien Era la posición en la que tenían que tener los braziers Vamos a pegarlo aquí pegado también Por si acaso Para que las ratas no avancen Y ya está Así no nos complicamos la vida Venga, lo dejamos pegado No nos complicamos la vida Y así todo va a pedir ¿Ya 27.000 tacos? Madre mía, niño El bracero de la muralla ¿Qué le pasa? Venga, baja Colocamos el último bracero Y lo dejamos ya hecho ¿Tienes que lo bajamos por otro lado? Bueno, corremos un poco, ¿no? Tampoco pasa nada Venga, vamos por aquí Vale, tenemos que coger este Pujarlo hacia el otro lado Y se supone que se queda todo listo Venga, cuatro cerecitas Un oligocitos Venga, ahí vamos Venga, colocamos este Y lo dejamos, tranquilamente No, 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 no Trinca aquí, trinca Ven, un poco más Para que las retas nos saquen del posa Vale, te voy a coger el otro Vamos, que si pasa algo Son demasiadas, ¿no? Ollo, que están apagando el fuego Y tú fresco por ahí Vale, vale Yo creo que por hoy basta Vale ¿Queréis ¿Queréis saber lo que pasa? Si conseguimos escapar o no ¿Queréis saber cómo consiguen escapar En caso de que lo hagamos? Pues todo esto y más En el próximo Adiós, chao, chao